Noticias en Contexto 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 y los símbolos que este representa para el día jueves 25 de julio a las 2 pm, saliendo de la rotonda Jean Paul Jenny hacia la rotonda de la Centroamérica. Instamos al pueblo de Nicaragua a respaldar esta convocatoria y seguir denunciando la persecución y encarcelamiento de jóvenes y estudiantes inocentes, como María Ruiz, quien está desaparecida desde hace más de una semana. Viva, libre y sana la queremos. Demandamos al Estado una respuesta sobre su Estado, así como la libertad de todos los presos políticos. Noticias en Contexto Gracias por habernos acompañado en Noticias en Contexto. Será hasta la próxima. Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. Den Caragua para el mundo Noticias en Contexto 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 Noticias en Contexto